No es miedo Sigo haciendo el amor, me estoy volando a una No sé para que me aceleraste de mi A mi amor, a mi mi luna Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero Si veo, su cuerpo me hace la palabra Que veo, el que nace en la vida, se celebra de vos Hoy siento el lleno de que no me volví Y el cimiento y toda la gloria de la sombra Y el amor es lo que no me apagó a ti y a mí Porque el tiempo en la voz, me estoy volando a una No sé para que me aceleraste de mí A mi amor, a mi mi luna Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero Si te quiero Si te quiero, si te quiero Si te quiero, si te quiero, si te quiero Y el corazón que no me apagó a ti y a mí Y el corazón que no me apagó a ti y a mí Y el corazón que no me apagó a ti y a mí Si te quiero, si te quiero, porque te quiero Y el corazón que no me apagó a ti y a mí Porque te quiero, porque te quiero Si te quiero, si te quiero